Estáis hoy aquí para la inauguración de esta exposición de Economía y Guerra Civil que hemos trasladado desde su Salamanca original hasta este Archivo General. La verdad es que es un placer inaugurar esta exposición aquí y que hoy podamos disfrutar, como ya hizo el numeroso público que acudió a la exposición en el Archivo Provincial de Salamanca, de un punto de vista que es el punto de vista del ciudadano de a pie de quien un día para otro se vio envuelto en la terrible tragedia de nuestra guerra civil y de nuestra posguerra, no solo por la originalidad de las piezas que se exponen sino también por los textos que ilustran esta labor y que reflejan esta labor de coleccionista, de investigador, que él mismo, el propio José Luis, se va a encargar de trasladar personalmente a quienes visiten en grupo en estas pequeñas visitas guiadas en esta exposición que va a tener tres meses por delante. En esta muestra, a través de la numismática, de los documentos y también de otros objetos cotidianos, de los sistemas monetarios utilizados por los contendientes en ambas zonas, de las emisiones de papel, de la acuñación de moneda, se va a poder vivir una parte de la cotidianeidad de aquellos días tan duros para los españoles. Pero también, aparte de esto, la exposición cuenta con objetos curiosos relacionados con la época, el tabaco, la ayuda alimenticia, cómo se reutilizaban, cómo se vivía la carestía aquellos días tan duros, aquellos días de las cartillas de razonamiento. Queremos agradecer al Archivo General y a todo el personal que trabaja en nuestros archivos el inmenso trabajo que se ha realizado en esta época tan dura, en estos tiempos tan duros que hemos pasado y que aún pasamos. Gracias a la actitud de los archiveros y al apoyo de la Consejería, se ha producido un cambio total en la programación y en el desarrollo de estas actividades culturales. Hemos dado lugar a nuevas fórmulas de visibilidad en línea, con ciertas exposiciones firmadas que han permitido mantener la cultura viva también en nuestros archivos. Hoy, todos nuestros archivos históricos disponen de su correspondiente visita virtual. En este, en el que nos encontramos, se puede visitar mediante un recorrido virtual, inmersivo, en 3D, que permite al usuario recorrer todo el archivo, conocer de primera mano todos los entresijos de este palacio del licenciado Butrón. También hemos desarrollado otras fórmulas de ocio cultural a distancia, como el escape room, la dama del archivo, como la futura app destinada al público infantil. Y eso es fruto del esfuerzo de todos los que trabajan en nuestros archivos, que no han querido nunca perder el contacto real con la gente. Con esta exposición reiteramos el compromiso de la Consejería y de la Junta dentro del respaldo a nuestra cultura segura. Retiramos nuestra voluntad de mantener viva toda nuestra actividad cultural en los centros que dependen de nuestra administración, de nuestras consejerías. Museos, archivos, bibliotecas. Hay más de 1.368 actividades de muy diverso tipo destinadas a una gran variedad de público que se van a desarrollar durante los futuros meses desde julio y agosto. Estamos viviendo estos días el Festival Internacional de Literatura en Español, que está recorriendo toda la comunidad, las nueve provincias, más de 25 localidades. Pero vamos a vivir también en julio y agosto el Festival Patrimonio, que va a llevar actividades culturales, musicales, teatrales a todas las provincias de nuestra comunidad, a su mejor patrimonio, sus castillos, sus iglesias, sus parajes naturales. Toda una experiencia de una programación cultural destinada a todos, no solo a los grandes eventos, sino a toda la comunidad, a todo el territorio, a todas sus provincias. Esta es nuestra manera de entender la política cultural como una parte esencial de nuestra política de atención también a la despoblación y al mundo rural. La cultura tiene que llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestra comunidad. Quiero agradecer muy especialmente el trabajo de toda la Consejería de Cultura y aprovechar este día para agradecer su esfuerzo, su constancia y una cosa muy importante que yo he sufrido personalmente, que es su inagotable tenacidad. Es decir, que han peleado como jabatos contra todas las restricciones, nos han solicitado día tras día mantener actividades abiertas y la Consejería de Cultura ha hecho un enorme trabajo por mantener viva nuestra actividad cultural en estos días tan difíciles. Muchísimas gracias al Viceconsejero, que está aquí. Muchísimas gracias a todo el personal. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias, José Luis.